hola chicos bienvenidos a mi canal mi nombre es francisca y si eres nuevo te invito a que te suscribas a mi canal chicos hoy les quiero mostrar que van a pasar el tanque por aquí pero tengo que sacar todas estas plantas de aquí porque miren este tanque que está aquí este tanquecito lo van a trasladar hacia allá miren dónde está yo les mostré en el vídeo anterior que estaba a la entrada de mi jardín y miren no me deja pasar y lo van a trasladar como así para allá si atrás en la parte de atrás de la casa así que voy a quitar todas estas plantas porque tienen que arrastrar el bueno rodar el tanque en sí y bueno me va a tocar ser un trabajo bastante pesadito entonces ya les muestro chicos cómo está el tras de la quitada de esto bueno chicos ya aquí voy avanzando con quitando las plantas miren que ya tengo bastante espacio por aquí pueden rodar el tanque y bueno me he quitado unas porque me pesa mucho no están en maceta de cemento otras y las incruste abajo lo más que pude las apreté las no dicho no sé ni qué hice yo pero bueno aquí voy chicos avanzando en esto puse otras plantitas como que abajo aquí y en la parte de acá adelante porque obviamente el tanque no no molesta el tanque y en la entradita y allá está la casita improvisada de todo y todavía está dentro de la casa de mi casa pero aquí para que la casita improvisada porque también ocupaba espacio y bueno esté aquí viendo qué plantitas necesitaban como como organizarse cuando moví varias y me pude dar cuenta que varias necesitaban sustrato como esta plantita que están viendo aquí peleó pelonia a yo les pongo el nombre por aquí que miren no tiene sustrato y está triste le falta agua también y así me di cuenta que algunas están le faltan bastante material y otras le faltaba hidratación pero miren me dice hay un colibrí y bueno ya aquí en club y venía a la epixia y yo lo espanté pero no importa sigamos aquí en bueno ya tienen más espacio y bueno aquí les voy a pueden rodar la planta el tanque muy bien disculpe y lo van a colocar como en esta partecita de aquí porque no hay más lugar ustedes saben que todo está apretado y aquí está registro y todo entonces ahí es donde lo van a colocar allá también con lo que plantitas porque ajanos no tengo espacio ustedes saben y bueno estoy viendo que más me falta y les voy a mostrar cómo lo pasan miren cómo pasa en este tanque aquí miren cómo está mi mamá en la de amarillo el señor es un vecino y mi tía es la de blanco pasando este tanque es pesado entonces miren esa estrategia hay tablitas abajo así que los dejo porque tengo que ayudar yo no voy a estar grabando ya vengo y lo muestro bueno chicos miren aquí ya quitamos el tanque y lo trasladamos allá también me tocó quitar algunas plantitas porque estaba interrumpiendo el paso del tanque y fue fácil no fue difícil ahí pusimos el tanque les puse más plantas allá y puse más platicas acá porque ajá y la monté encima porque ajá no tenía que quitarla estaba molestando y antes que se me la maltrataba mejor la puse las colocaba encima y miren ya si se ve el tanque el espacio ahora me toca organizar todo desde el principio yo duré dos horas y media quitando tus de poco plantas y ahora me toca otra vez organizar sí y la casita de todo eso sería todo chicos después les muestro cómo quedó chao